Música Hola chicas, bienvenidas a Cana, soy su amiga Patti Roo En esta ocasión, miren, nos encontramos en la plaza Nuevo Milenio, pasaje Nuevo Milenio, ok Vamos a visitar las novedades de Vanessa Esta es la sucursal, si se ubican, miren, aquí está el mercado de Abelardo Ok, este es Girón, este es Girón, en pasaje comercial Nuevo Milenio, ok Esta es la entrada de Girón, chicos Esta es la sucursal, Vanessa Muy buenos días, nos acompaña la señorita Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Vane Hola Vane ¿Qué nos ofrece tu tienda, Vane, tu sucursal? Bueno, este, mi nombre es Vane y mi tienda se llama Novedades Vanessa Bueno, pues les voy a dar algunos datos acerca de mi tienda, vendemos todo lo que se dedica al cosmético Tenemos cosmético nacional y también importado Hacemos envío saludos a la República Mexicana, trabajamos con paqueterías jueves y les entregamos el cambio de escurrano Ok Si decides que te envíes a camiones, se te cobran 150 del día abril Aceptamos tarjetas de débito o de crédito, transferencias y efectivos Ok, miren chicas, no hay pie de este, ellos están en la mera entrada, como pueden ver, como les referí, está en la calle de Girón Ellos están en la mera entrada de pasaje, ¿no? Milenio Vinos, Vane Ajá, bueno, pues miren, aquí pues tenemos esta borla, esta tiene un precio de 30 pesos Ajá Por acá tenemos el set de manicure, este tiene un precio de 50 pesos, viene muy completo Por acá tenemos brochas Sí Esta brocha les cuesta 35 pesos Ajá Tenemos esta otra, tiene un precio de 30 Ok Por acá tenemos pestañas postizas, esta tiene un precio de 30 pesos, tiene 3 paquetes Ajá Y tu pinza de depilar Ok Vale, por acá tenemos alicata, bisturí cortaúñas en 65 Toallitas desmaquillantes en 20 pesos Kit viajero que ahorita lo están ocupando mucho en 25 pesos Ajá Por acá tenemos el chinador, este tiene un precio de 15 Tenemos estas que son para aplicar el polvo, tienen un precio de 10 Pegamento negro, transparente y blanco en 10 pesos Es pegamento para las pestañas, tenemos pegamento para las uñas Tiene un precio de 10 pesos Y este viene en brocha Ok Tenemos gel, este tiene un precio de 12 pesos Y por acá pues trabajamos una gran variedad de enchinadores Tenemos enchinado princesa en 25 Tenemos todos estos que tienen diferentes figuras Este es de flora y de huellitas, de puntitos Trae cepillito en la parte de arriba para separar las pestañas Y tiene un precio de 18 pesos Tenemos este económico en 10 Y por acá tenemos algo de uñas, atrás de cada modelo Pues de cada uña hay diferentes Diferente modelito chicas Tienen un precio de 10 pesos Ajá Y esta es para las uñas de los pies Viene con pedrería y igual viene en diferentes modelos Lo tenemos en 25 pesos Ok Tenemos esta que es para niña Esta igual viene con figura en 3D Ajá Y esta le sale en 15 pesos Tenemos por acá esta uña que es sencilla Ajá Es para niña en 10 Ajá Y tenemos por acá la uña para adulto Y te sale en 25 pesos Igual atrás de cada una viene un modelo diferente Ok Por acá tenemos la toallita Esta es una almohadilla Tiene un precio de 27 pesos Y nos trae un 100 Y por acá tenemos la decoración para uñas Para uñas Te sale en 35 pesos del paquetito ¿La planilla? Ajá La planilla Todo en la planilla te vale 35 pesos Ok Luego por acá trabajamos el termoprotector Tiene un precio de 65 35 y 25 Es lo mismo Solamente te va a modificar el tamaño Te sirve para el cabello frizz Ajá O para planchado y rizado de tu cabellito Y el aroma es muy, muy, muy rico Ajá Luego por acá tenemos el aloe vera Viene de diferentes aromas Y tiene un precio de 18 pesos Por acá tenemos el polvo de hada Este que anda muy viral en TikTok Este solamente te va a dejar así brillitos Y este tiene un precio de 15 pesos Ese lo ocupan muchas chicas Ajá Ese lo pueden ocupar para el cabello Ajá Luego por acá tenemos este rubor Vienen en diferentes tonalidades Ajá Y por acá tenemos este Es un kit Te sale en 100 pesos Vienen diferentes labiales Y algunos son sombras Y otros son labiales Ajá Te sale como a 4 pesos más o menos cada una Ok Y el paquete te vale 100 pesos Ok Ahorita también para regalar Para como que sea de 14 de febrero Un detallito chico Un detallito chico Ajá Luego pues por acá trabajamos todo lo que es el agua de rosas Para hidratar tu carita Regulador, prime, sister, desmaquillante Estos tienen un precio de 25, desmaquillante 20 Ajá Trabajamos la seda para el cabello Tiene un precio de 30 pesos Sí Tenemos el serum de baba de caracol Para eliminar arruguitas Ajá Y ese tiene un precio de 35 pesos Ok Luego por acá Miren manejamos Bueno pues trabajamos varios tipos de brillos Tenemos este que es para la ceja Este trae plantilla, lápiz y trae pomadas Y la sombra Es el de Pink 21, se ve muy bueno Ajá Este es el Pink 21, es de la marca, está en 36 Trabajamos también el maquillaje de Pink Te sale en 6% en 74 Tenemos esta sombra de Sally Jet Te sale en 40 Y la verdad la pigmentación es buenísima Ajá Y cada una pues viene de un tono diferente Por acá tenemos algo de delineador Estos tienen un precio de 13 pesos cada uno Y hay colores neones, pasteles, con glitter Hay así de incinerarios A su gusto Ahorita estos los tenemos exhibidos aquí Ajá Pero en los botaderos hay más tonos Ah, ok Por acá tenemos ahorita lo más vendible de Italia Este tiene un precio de 126 el paquetito Ajá Y vienen así Se vende por paquete Ok También lo que tenemos muy viral Que está en TikTok y en todas las redes sociales Ajá Es el primer de Italia Este es un serum Y tiene un precio de 60 Y tenemos el primer que viene con ácido hialurónico Y canaris Y canaris Y un 60 Tenemos el rubot Igual vienen en varios tonos Y tiene un precio de 34 pesos Muy buenos precios chicas Por acá tenemos la lima para uñas Por acá tenemos la lima para uñas Y el contacto con el agua Se hace un poquito Se espalda Y también está viral en TikTok Este les sale en 27 me parece Está muy bien chicas Cuando vengan a la tiendita Revisen y chequen los precios chicas Porque luego nos llegamos a equivocar Sí, cuando vengan Pues confirmen los precios Para que a lo mejor a veces baja Sube Ajá Pero también para que ustedes chequen los precios Por acá trabajamos todo el avión indeleble Puedes comer Puedes tomar agua Y no se te van a caer Que te dura Te va a durar todo el día Y hay de infinidad de colores Rojo, rosa, morado Por acá trabajamos la jena Esta tiene un precio de 10 pesos Viene café claro Café oscuro Negro, brown Y trabajamos la jena Esta viene en forma de un rímel Y ya nada más te cepillas Tu ceja Y te va a quedar el color Lo tenemos en 16 pesos Y por acá pues trabajamos el polvo Todos los de arriba Tienen un precio de 20 pesos Tiene brillo, recubeneza, aclaral Control grasa Y todos te salen en 20 pesos Y tenemos asepsia Te sale en 30 pesos Ok Luego por acá trabajamos el ángel Tiene un precio de 15 pesos Cualquiera de estos dos Tiene el espejo Y el de aquí abajo Te sale en 12 pesos No tiene el espejo Ok Trabajamos el pegamento Para la pestaña Esta tiene un precio De 18.50 mayoreos Ajá Tenemos esta Que te vale Es endurecedor para uñas Tiene un precio de 26 pesos Luego por acá Virales Ahorita con el café está muy muy viral Ajá Y todos estos tienen un precio de 21 Ajá Vienen en tonos muy muy bonitos Vienen con glitter Vienen así Este Ajá Muy bueno Tenemos Rimmel Organic Tenemos Rimmel Organic Que tiene un precio de 19 pesos Ajá Tenemos este nuevo de Bave También tiene un precio de 19 pesos Este es un cepillo delgado Bueno es un cepillo chiquito Para las chicas que casi no tienen pestañas Les ayuda mucho a sacar de raíz a punta Ok Y este es nueva marca Y en calidad se está viniendo muy bien Ok Por este otro lado Seguimos por acá Tenemos jabón de arroz Este tiene un precio de 10 pesos Ajá Tenemos néctar de hada Este viene en gel Y tiene un precio de 17.50 Jabón de durazno para blanquear Este tiene un precio de 10 Tenemos polvo translúcido en 22 Este lo tenemos en 15 pesos Tenemos todos los brillos de Italia Ahorita que están de moda Ajá Estos se venden por serie Tienen un precio de 185 Este que viene en forma de corazón Son 6 piezas Vienen 6 Ajá Por 185 Tengo este que te vale 135 Este sí, chéquelo Porque la verdad no me se ve muy bien el precio Igual se te vende por serie Todo por serie Este es el alambre Ok Y tenemos la tinta Que igual está 135 Me parece Ajá Y esta es tinta Y también está pues muy viral Muy viral en TikTok Cualquiera de esas Pues son los que A la verdad tenemos ¿Vale? Ok Miren chicas Ellos manejan mucho Mucho cosmético Como ustedes pueden ver Checar Miren Tienen bastante existencia ellos Esta es la sucursal Recuerden que ellos están en Pasaje a Plaza Nuevo Milenio Sobre Girón Esta es la entrada Aquí están ellos Para atenderles Ellos tienen bastantitas cosas Para que ustedes chequen Y vengan a visitar Las chicas Ok También ellos manejan De este otro lado La cosmetiquera Que tienen aquí Y en estas cosmetiqueras Que tienen aquí Y también tienen Para el cabello Chicas Ok Ahorita vamos a pasar Ahora sí que A la matriz Que es Novedades Vanessa Ok En este lado Ya vamos a ver Miren aquí Van a ser muy bien Atendidos por el señor Abel Reyes Por el señor Abel Ramírez Ellos Él está en la sucursal De Girón En Novedades Vanessa Sucursal Ok Muchas gracias Ojalá la vengan a ver Ah muy bien Ah muy bien Muchas gracias Vamos a seguir Al siguiente local Y le vamos a seguir Chicas Para que no haya pierde Ustedes se meten por aquí Ok Dan vuelta Así a su izquierda Y luego a su derecha Ok No hay pierde chicas Ellos están sobre Girón Y de este lado Novedades Vanessa Está sobre Calle del Carmen Está sobre Calle del Carmen Enfrentito Del Este hospital Este Gregorio Sala Chicas Va Tomas ahorita Vamos a ver La entrada Para que los ubiquen Miren aquí Hay unas escaleras Ok Y llegamos a la sucursal Perdón A la matriz Que es Novedades Vanessa Ok Vamos a darles De este lado Del Carmen La entrada Para que se ubiquen Y regresamos Y regresamos con ella Chicas Como pueden ver Ellas están sobre Enfrente de Hospital General Gregorio Sala Ellos se cuentan Sobre calle del Carmen En Plaza Nuevo Milenio Número 41 Ellos son Novedades Vanessa Ok Están ellos En el local Número 3 Este Y el número Para pedidos Chicas 55 74 63 38 50 Ellos hacen envíos A toda la república Por paquetería FedEx Ellos entregan En camiones Foranos Aceptan Efectivo Transferencia Y pago de tarjeta Aquí en tienda Cobran un 3.8% Sus redes sociales En Instagram Están Como Novedades Vanessa .1 TikTok Novedades Vanessa Facebook Novedades Vanessa Ellos ya saben También tienen Una sucursal Del lado De Girón Chicas Que también En Plaza Comercial Nuevo Milenio Ok Vamos a ingresar Chicas Para que no haya Pierde Y ustedes puedan Ver Cómo está La entrada Y no haya Pierde Chicas Vamos a pasar Todo esto Vamos a pasar Todo esto Ok 2000 Bueno Chicas Hemos ingresado A la tienda Como no me da cuenta Estamos otra vez Con Bane Hola Bienvenidas A nuestra tienda Y su mami Que también Ella los va a atender Con mucho cariño Chicas Vamos a empezar Tu recorrido Bueno Pues aquí Estamos un poquito Más amplios Aquí tenemos Al mercancía Que en la otra Sucursal No tenemos Vale Entonces para que en ambas tiendas Nos puedan visitar Claro Estamos en la misma plaza Y pues aceptamos Lo mismo Efectivo Transferencia Enviamos a toda la república No tenemos Costo de envío Si ustedes deciden enviar Pedir una pieza Nosotros se las vamos a enviar Solamente Pues que a ustedes Les convenga Su envío Claro En promedio De 1 a 5 kilos Les sale En promedio De 320 La paquetería Ok Todo va a depender De donde vivan De cuanto Pese su paquete Pero para que lo tengan Un poquito presente Vale Ok Vale Miren Por acá Tenemos El polvo Entonces esto les vale 20 pesos Tenemos Este Vienen en 8 tonos Diferente Y tiene un precio De 15 pesos Ok Por acá Tenemos todos Los enchiladores Tienen un precio De 18 Tenemos Este de 15 25 Yoli De 12.50 Liz de 12 Y tenemos La uña de niña En 10 pesos Te sale A 9 por docena No me recuerdo Que va a haber Un incremento No sabe La pinza De depilar Tenemos este De 8 pesos 7.50 7 Y 6.50 Ok El El repuesto Le sale En 3 pesos Y el mereje En 40 La cera La cera Para depilar Es a baño María Y le sale En 40 pesos La tira Ok Por acá Tenemos el cepillo Le sale A 45 pesos La docena Viene negro O de colores Ok Tenemos lija pie En 6.50 Tenemos la borla En 10 Tenemos esta En 15 La pestaña De trío En 20 pesos Tenemos toda La pestaña En 10 pesos Y te la llevas Por docena 8.50 Por acá Tenemos esta Que es lima En 30 pesos La docena Tenemos esta En 52 Ustedes arman Paquetitos Y así las venden Vale Tenemos la frutita Esta es crema Y está en 18 pesos Por acá Está muy bonita Y aparte esta Se vende muy bien Y trae Sí la verdad Se vende muy bien Y trae Muy buenas Por acá Tenemos la almohadilla Vale 27 pesos Trae un 100 Tenemos la acetona pura En 10 El quita esmalte En 10 Ajá Y la acetona Con algodón En 10 pesos Ajá Tenemos esta Que te vale 6 pesos A mí ni parado En el bolsillo Sí, para O las chicas Que hacen recuerdos Y todo eso Que andan buscando Ajá Lo pueden encontrar Tenemos La crayola Te vale 30 pesos Esta es neón Brilla en la oscuridad Y con toda confianza La pueden ocupar En los niños Ahorita que es 14 de febrero Que las escuelas Les piden Que se hagan un corazón O algo La pueden ocupar O para la primavera También O para la primavera Para Halloween Para toda la época Ajá Se ocupa Por acá trabajamos Todo el avión indeleble Tiene un precio De 23 pesos Ajá Y igual hay variedad De tonos Por acá Pues tenemos El regulador de pH Para neutralizar tu carita Tenemos fitze Tenemos de ácido hialurónico Para las arruguitas Tenemos primer Agua de rosas Fijador de maquillaje Para que te dure todo el día Tenemos el termoprotector Este es un termo Que te ayuda A Al cabello frizz Para que no te salga El frizz Ajá O para el cabello Planchado O rizado La verdad es que el aroma Es riquísimo Tenemos muestras Para que cuando ustedes vengan Se lo puedan aplicar ¿Vale? Y por acá pues tenemos Varios brillos Te salen en 10 pesos Y te lo llevas por serie Te salen a 9 A 9.50 Y hay Y también los vendemos Por paquete ¿Vale? Les podemos enviar Nuestro catálogo Ahorita no nos va a dar Tiempo de mostrar Así todo Bien Ajá Pero nos pueden pedir Nuestros catálogos Y nosotros Se los enviamos Tenemos estas dos sombras Tienen un precio De 30 pesos Las dos ¿Vale? O sea que cada una Te sale en 15 pesos Uy chicas La verdad está súper bien Aprovechen Aprovechen chicas Ajá Tenemos esta sombra Que tiene un precio De 30 pesos Esta también se vende Muy bien Viene toda la plantilla Completa Sombra Jabón Brocha Tenemos Este Plantilla Para la ceja Ajá Y la pinza De depilar Y trae espejo En 30 pesos ¿Vale? Luego por acá Tenemos esta de glitter Te sale en 45 pesos Ajá La tenemos glitter O la tenemos combinada Sombra con glitter En esta si tenemos Este Si tenemos Para que ustedes Puedan hacer swatches La vengan La prueben Y la verdad es que La pigmentación Pues está muy Muy bonita Sí chicas Miren Así que a la primera A la primera Te pigmenta Te pigmenta ¿Vale? Ok Y vienen tonos Muy 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 bonitos Te sale en 45 pesos Está muy bien Chicos Está muy bonita Luego por acá Tenemos este kit Te sale en 120 Este también está muy bien Para ahorita el 14 de febrero Regalarlo Y vienen dos rubores Y vienen dos rubores Dos rubores Para que queden bien Vienen dos iluminadores Dos rubores Dos contornos Y la verdad es Son como los famosos De Chiclan Ajá Pero pues estos son Otra marca Y la calidad también Es muy buena Ok 120 Muy buen precio Luego por acá Tenemos estas hojuelas Estas hojuelas Vienen Ah Vienen mucho de moda Ahorita Que viene la moda Coctel Y todo eso Para que se pongan En sus ojitos Se la pueden aplicar En el cabello En el cuerpo En todos lados Y es una Ay Que tengo mi uña larga Y no llega Y no llego Miren Ay está muy bonita Y toda esta hojuela Viene de diferentes tonos Ok Vale Y aquí tenemos probador Para que ustedes Se la pueden aplicar Esta tiene precios De 17 pesos Ajá Sí la verdad es que Pues la mayoría De nuestros clientes Se van muy contentos Porque siempre tratamos De darles un mejor Tienen muy buena atención Chicas De veras Entonces miren Por acá pues tenemos Rubores de De pin 21 Ajá Este es en crema Y es chiquito Para que no te ocupe Tanto espacio En tu En tu bolsita Tenemos estos Que vienen en líquido Ok Miren Trae su brochita Ajá Esas son mis muestras Las que yo les estoy poniendo Para que ustedes vengan Y también se lo puedan aplicar Tenemos la fresita En 7 pesos Tenemos brillos Tenemos esta sombra En mousse Tenemos el El rubor Perdón Este es iluminador Y tenemos Sombra glitter También Ay son muy bonitas También Esta está bien bonita Tenemos estas sombras Que te valen 20 pesos cada una Ajá Trabajamos la marca Bisú Tenemos Eh Labial Mágico Te sale en 25.50 Y tenemos Corrector Igual de la marca Bisú En 19.50 Nosotros nada más Trabajamos Eh Corrector líquido Perdón Corrector barra Trabajamos Corrector líquido Trabajamos Base De Bisú Ajá El corrector líquido Te vale 39.50 El maquillaje Te vale 90 El rubor 32.50 El iluminador 33 Las paletas Contornos Te valen 78 El primer 110 Rimmel Para pestañas 55 Tenemos Todos Todos Polvos De La Marca Bisú Esa es Marca Bisú Todos Esos Te salen En 64 Pesos Es Muy Bueno Y También Nosotros Les Vendemos Así Que Las Pisas Que Ustedes Quieran Si Ya Si Tu Quieres Algo Más De Bisú No Lo Puedes Pedir Nos Envías Un Mensajito Nos Lo Pides Y Te Los Podemos Conseguir Vale Si Tu Vienes A Tienda Eso Es Lo Que Puedes Encontrar Pero Si Tu Nos Mandas Un Mensaje Oye Sabes Que Vane Quiero Tinta Line Quiero Un Cuarteto Quiero Lo Podemos Conseguir Pero Si Necesitamos Que Nos Avises Con Anticipación Cuántos Díaz Vale No Pues A lo Mejor Uno O Dos Días Antes Para Que Te Podemos Tener Todo Tu Pedido Completo ¿Quién Más Las Puedes Consentir Así A ver Díganme Y Trabajamos Pues El Maquillaje De Denise Este Tiene Un Precio De 20 Pesos Es Cobertura Media Y Trae Filtro Solar La Verdad Es Muy Buena Marca Y Sobre Todo Este También Trae Filtro Solar Y Pues Está En 20 Pesos La Verdad Pues Tiene Muy Buen Margen De Ganancia Tenemos El De Pin 21 Este También Es Cobertura Alta Y Tiene Un Precio De 30 Pesos Tenemos El Taila May En 25 Pesos Y Pues Miren Por Acá Tenemos Delineadores Perdón Que Ya Las Marío Un Poquito Por Acá Tenemos El Delineador Tenemos Así Hay Una Gran Delineadores Como Pueden Ver Tienen Bastantito Hay Varios Y Ahorita Quedemos La Sale En 20 Ok Y El De Al Lado Todo Esto Es Nectar De Hada Este Lo Pueden Ocupar Como Perfume Para Cabello Lo Aplican En La Piel Y Les Va A Dejar Un Brillito Por Aquí Tengo Una Muestra Y Me Les Voy A A A A A Agitarlo Para Que Todos Los Grites Se Muevan Y Empezamos A A A Te Te Va Dejar Un Aroma Esperamos A Que Seque Y Ahorita Van A Ver Como A Miren Aquí En Chamarra No Si Puedan Ver Como Van Apareciendo Todos Los Brillitos Entonces Este Tiene Un Precio De 25 Cada Uno Trae Un Aroma Diferente Durazno Amor Aromas Muy Bonitos Y Frescos Que También Se Pueden Ocupar Para El Cabello Y Por Acá Tenemos Delineador Prosa En Café Y Lo Tenemos En Negro Tiene Un Precio De 20 Pesos Tenemos Tintero En 20 Negro Y Café Tenemos Gel En 21 Tenemos El De El Exactito Que También Está Muy Viral En 27 Pesos Está Agotado Pero Corran A Conseguirlo Con Nosotras Porque La Verdad No Hay Y Está Muy Viral Y La Mayor Lo Vienen A Buscar Entonces La Se Vende Muy Bien Por Acá Tenemos El De Empoderada De Ácido Y Alurónico Sinceramente A mí Es Uno De Los Rimmel Favoritos Que Tenemos Es Cepillo Delgado Te Se 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 Pues No Se Te Cae Vale Este Lo Tenemos En 20 Pesos Tenemos El De Cepillo Delgado Este Te Vale 16 50 Y Tengo El De Cepillo Grueso Que Te Vale 16 50 Son Rimmel Super Económicos Y También Que Los Puedes En La Verdad Chicas Que Están Muy Bien Muy Bueno Si Cierto Y Luego Por Acá Pues Tenemos Toda La Línea De Prosa Te Sale En 21 Pesos Tenemos Color Azul También Color Café Edición Limitada Tenemos Delineador De Gena De La Marca Shaeri 21 Y Todos Esos Te Valen 20 20 Tenemos Este De Shaeri Que Es De Silicón Tiene Un Precio De De 32 Pesos Tenemos El De Gena Que Te Vale 21 El De La Marca Organic Sale En 19 Pesos Y Todos Los De La Marca De Bave Te Salen En 19 50 Vale Tenemos Por Acá Al Algodón Lo Tenemos En 6 50 Y El Grande Y El Grande Te Sale En 12 12 Pesos Vale Ok 12 Pesos Y También Trabajamos La Pintura Para Pintacaritas Esta Te Sale En 25 Pesos Ahorita Hay Blanca Y Negra De Carro Vale Tenemos Sangre También Trabajamos Sangre Látex Faltan Las Chicas Que Empiezan A Tomar Cursos Con Pintacaritas Lo Pueden Encontrar Por Acá Es Lo Que Tenemos De Frente Por Acá Tenemos La Crema De Aloe Vera Te Para Para El Cabello En 30 Pesos Tenemos Algunos Brillos Que Te Valen 10 Pesos Y Ya Te Van Bajando De Precio Luego Tenemos Este Maquillaje De Pin 21 Tenemos Rubor De Pin 21 Tenemos El Iluminador De Pin 21 También Esto También Viene Con Su Taster Para Que Lo Puedan A A A A A A A Vale Ok Entonces Aquí Ustedes Con Toda La Confianza Se Lo Pueden Este Ir Aplicando Vale Ok Espero Que Lo Alcancen A ver Si Si Se Vean No Te Preocupes Miren Por Acá Tenemos La Ojuela Que Les Comentaba Tenemos Una Gran Diversidad De Colores Esta Ojuela La Pueden Aplicar En El Cabello En El Cuerpo En Los Ojos La Pueden Aplicar Ahora Si Donde Ustedes Quieran Y La Verdad Es Que Se Vende Muchísimo Muchísimo La Tenemos En 13 Pesos Esta Es Así Como Tipo Gelesito Cuando Se Seca Ya Nada Más Te Va A Quedar La Ojuelita Vale La Aplicas En Los Ojitos En El Cabello Este Pues En Cualquier Lado A ver Ahorita Me Vas A Ir Al Concierto De Karol G Pues La Puedes Ocurar Si Chicas Están Bien Brillantes Pues Todo Eso Se Vende Se Vende Super Bien Para Que Se Distingan Vale Todo Eso Tiene Un Precio De 13 Pesos Trabajamos Crema Contorno De Prosa En 40 Endurecedor En 26 Aceite De Prosa En 30 Desmaquillante De Barbe En 27 Polvo Translúcido Cintia De 23 Pesos Tenemos Todo Este Delineador Que Les Comentaba Que Tenemos Gran Variedad De Tonos Y Todos Esos Te Salen En 13 Pesos Están Muy Bien Chicas Miren Muchos Colores Y Con Brillo Sin Brillo Están Muy Muy Padre Chicas Ok Y Luego Miren Por Sale A 65 El Litro Tenemos Por Acá Café Claro Café Claro Café Oscuro Negro En 8 Pesos De La Marca Apple Trabajamos Pues Estos Maquillajes Y Estos Son Body Paint Este Te Sale En 25 Blanco Y Negro Y De Color Neón 35 Vale Todos Estos Son Para Pintar Caritas Pintar Pantitas Y Todo Lo Que Se Dedique Al Body Luego Por Acá Tenemos Todo El Rimmel Tenemos Maximus Te Sale En 21 Por Acá Tenemos Danzón Te Sale En 16 50 Y 16 50 18 50 Frutos Rojos Que También Se Vende Muy Bien En 18 50 Aquí Está Nuestra Terminal Para Que Ustedes Puedan Hacer Sus Paguitos Con Con Tarjeta Con Tarjeta Por Acá Tenemos El De Pestañotas De Cepillo De Esfera Que Hace Un Tiempo Estuvo También Muy Viral Ajá Vale Y Le Sale En 18 50 Tenemos De Argan De En 18 50 Y 19 50 De Aguacate Biotina 21 Pestañotas 22 Y De Guayaba Pestañotas 22 Por Acá Tenemos El De Barbie Es Gel Te Sale En 8 Pesos Tenemos El De Cannabis Que Te Vale 12 Tenemos El De Bichota Que Te Vale 10 Ay 17 50 Vienen Dos Presentaciones Y Vienen Cepillos Este Diferentes Vale Ahí Ajá Miren Cepillitos Diferentes Y Por acá Tenemos El Serum De La Marca De Cynthia Este Tiene Un Precio De 18 Pesos Tenemos Rimmel De La Marca Apple Te Sale En 18 Pesos Como Aquí Este Trabajamos El Espejo Te Vale 5 Pesos Y Grande Te Sale En 6 Pesos Vale Ok Tenemos Rimmel De Frutos Rojos En 17 50 De La Marca Hollywood Rimmel De Color Te Salen En 21 Y También Hay De Tonos Esos Tonos En Los Que Hay Polvo Translucido De La Marca Mía Te Sale En 12 Pesos Pinta Caritas En Crema Chiquito En 5 Pesos Ok También Tienen Talco Tienen Estos Tantitos Tenemos Talco En 6 Pesos Tenemos Atomizador También Este Te Vale 10 Pesos Y Bueno Acá Arribita Tenemos Todos Los Tama El Al Litro Te Vale 15 Pesos Luego Los Siguientes Te Valen 12 Luego Seguimos Seguimos Con Este Que Te Vale 10 Si Y También Hay Uno Más Chiquito Bueno Este Lo Tengo Hasta Abajo Y Este Te Vale Igual En 10 Pesos Vale Miren Miren En 10 En 10 Pesos Ok Por Acá Pues También Tenemos Labial Tenemos La Jena Tenemos El Corrector Verónica Que Te Vale 11 Pesos Y También Trabajamos Un Poquito De Juguete Todos Los Precios Que Les Estamos Dando Son Precios Actuales Que Tenemos Pero En Los Próximos Días Tienden A Subir Algunos Productos Algunos Sus Productos Vale Por Ejemplo El Polvo Lo De Curtis Eso Tiende A Subir Un Poquito Más De De Doctor Vale 180 Tenemos Esta Barbie Que Tiene Un Precio De 100 Pesos La Verdad Está Muy Bien Para Las Chicas Que Tiendas De Regalitos Pocelerías Que Le Pueden Invertir Y Tenemos La Zonaja Te Vale 80 Pesos Tenemos Esta Que Es Para Hacer Pulseras Te Vale 25 Pesos Luego Por Acá Tenemos Las Pinturitas Te Vale 65 Pesos Y Ahorita Tenemos Helado Dona Helado Dona Luna Regal Vale Y Por Acá Tenemos Este Cubo Que Sale En 15 Pesos Por Acá Tenemos Más Juguetito Tenemos Los Carros De Fricción Te Esta Esta Vale 11 Pesos Ajá Esta Se Vende Muchisimo Ahorita Trae 9 Tableros Y En La Parte De Atrás De Cada Tablero Trae Un Juego Diferente Vale Luego Miren Esta La Tenemos En 80 Es Un Poquito Más Grande Y Tenemos Esta Que Les Vale 100 Ok Luego Por Acá Tenemos El Menuco Habla Dice Papá Mamá Pato Hace Pipi Y Tiene Como 8 Más O Menos Bueno Voces Ajá Y Esta En 300 Tenemos El 1 Este Te Sale En 18 Es Uno Del Tamaño Normal Porque Luego Nos Preguntan Que Si Jumbo Pero Ahorita No Hay Tenemos Este Que Te Vale 45 También Tenemos El Diario Que Te Vale 16 Pesos Es Libreta Pluma Y Lo Puedes Ocupar Como Portar Retrato Y Tenemos La Lapicera Que Huela A Chicle Que Te Salen En 10 Pesos Y Hay Varios Tonos Y Luego Por Acá Trabajamos La Zonaja Mágica Para Las Niñas Te Sale En 30 Pesos Viene Plato Zonaja Y Biberón Y Te Sale En 30 Pesos Tenemos La Fresa El Arco Iris La Paleta Que Te Vale 30 Pesos Si Lo Llevas Por Docena Baja De Precio Tenemos Todos Estos Que Te Valen 45 Tenemos Este De Niña Que Te Sale En 30 Pesos Trabajamos Esta Igual Que Es De Niña Ahorita Para El Día De Niño Te Sale En 20 Pesos Esta Y Esta Te Sale En 30 Tra Uñas Frasquitos Para Jugar Para Las Niñas Vale Diferentes Tamaños Tenemos La Chica Esta Te Sale En 18 Tenemos La Mediana Esta Esa Esa Mediana Te Sale En 23 Y Tenemos La Jumbo Que Te Sale En 35 Pesos Ok Para Tienda Pregunten Y Tenemos Esta Que Es Una Pañalera Mochila Y Aquí Ustedes Pueden Usarla Como Canguro Aquí Meten Al Bebé Y En La Parte De Atrás Trae Su Mochilita Está En 70 Pesos Trae Mamila Mamila De Chicle Españal Y Este Y Billete Vale Ok Por Acá Tenemos Canguro Este Te Sale En 30 Pesos Ya Sea Canoa Como Que Tú La Agarres Como Amaquita O Este Canguro Para Que Tú Metas Al Bebé Y Sea Cruzadito Vale Este Tra 30 Pesos 30 Pesos Aquí En La Pactura De Trabajamos Pues Varios Modelos De Niña Económico Trabajamos Estos Dos Que Les Valen 16 Pesos Este Les Salen 20 Toda Esta Hila Te Salen 15 Pesos La Lotería 11 18 El 1 Toda Esta Te Vale 10 Pesos Tenemos Toda Esta Que Te Vale 15 Perdón 13 Pesos Toda Esa 13 Y El Cubo Te Vale 15 Pesos Ok Chicas Miren Eso es lo que tienen ellos Y pues Ahora si que Vengan a visitarlos Chicas No dejen de venir A visitarlos La verdad Por atención Y Precio De veras Que no van a parar Ellos tienen Muy excelentes Precios Chicas Van a ser atendidos Por la señorita Vanesa Si Cualquier duda O cualquier Cosa que necesites Pues aquí estamos Para atendernos Recuerden que estamos De 10 30 De la mañana A 5 Y media De la tarde Si llegan Un poquito Después A las 5 Y media Los podemos Atender Vale Ok Vale No sé No sé si algo Me haga falta Pero pues Vengan Visítenos Y sobre todo Vengan Y díganos Que vienen De parte De parte Del canal Para que les demos Un regalito Y oyeron Chicas Vengan a visitarlos A Bane Novedades Bane Que se encuentra Del lado De Este Como se llama Hospital General Gregorio Salas Y su sucursal Que les mostré Al principio Que está Sobre Girón Chicas Igual En pasaje Este Nuevo Milenio Entonces Estas chicas Ellos están En el local 3 Calle del Carmen Número 41 Nuevo Milenio Este es local 3 Y como referencia Estamos frente Al hospital Gregorio Salas Y pues Al ladito De las escaleras Nos pueden ubicar Miren Aquí están Aquí estamos Y ahí están Aquí tienen sus productos Aquí están las escaleras Ok chicas A los dos Los pueden ubicar Chicas En Girón Estamos justamente En la misma entrada Subimos todas Nuestras novedades Ahorita A Instagram En la red social Que está más activa Donde vamos Puntando todo Y igual Para que nos sigan En nuestras redes sociales Miren chicas Como pueden ver Aquí tienen Todos sus datos Ellos Aquí tienen Todos los datos El número de teléfono Como les referí Es el 55 74 63 38 50 Ellos hacen envíos A toda la República Mexicana En paquetería FedEx En camiones Foráneos Aceptan Transferencia Y efectivo Aquí en tienda Y comen un 3.8% Sus redes sociales Aparecen aquí Chicas Como dice ella TikTok No perdón Instagram ¿Verdad? Instagram En la que está más activa Chicas Ahí pueden ver Todo lo que tiene Novedades Ok Y también nos pueden enviar Un mensajito A Whatsapp Solamente contestamos Whatsapp Llamadas No Solamente un mensajito Por Whatsapp Nos piden el catálogo Y nosotros Nos los enviamos Y ya ustedes Nos hacen pedido Les hacemos su pedido En su cuenta Les enviamos el total Y ya ustedes Nos hacen la transferencia O el depósito Claro O pueden venir A tienda A tienda Y una vez que ya Tenemos su pago Empezamos a armar pedidos Y les enviamos Ok Despídete Y pues ahora sí Que espero Y tengas muchas ventas Te vayan a visitar Que toda tu audiencia Nos venga a conocer Y esperamos pues Que haya más videos De nosotros En tu canal Claro que sí Que estén muy bien Nos vemos Muchas gracias Vane Muchas gracias señora Para que las conozcan Y ellas las van a atender Con mucho cariño Chicas yo me despido De ustedes Soy su amiga Patti Ro Y nos vemos A la próxima Adiós